¿Listo? Amigos, me encuentro aquí con mi compa David Periain de Discovery Channel. ¿Cómo se siente, amigo, aquí en Colegán? Bueno, como en casa. Como en casa. Un gusto volver después de un par de años y aquí con una sorpresa que no se nos ha encontrado. Una canción que oyo que usted ha compuesto. Así es. Hace, ¿qué? Nueve años. Nueve años aproximadamente. Sobre una entrevista que había hecho yo. Sí. No nos conocíamos. No. Hubo una entrevista que mi amigo hizo para Discovery Channel, ¿no? De un talibán, de un comandante talibán, Fatim Mohamed. Yo miré esa entrevista y venía la parte 1 que es la parte 2 y me la aventé toda. Entonces, me llamó mucho la atención esa entrevista y sobre esa entrevista yo hice un corrido a ese personaje que estaba entrevistando, que era el comandante talibán. Y ahorita se la traje a enseñar. Entonces, a él le sorprende y a mí también me sorprende que es él el que había hecho la entrevista. Y la vez que salué, nunca era usted el reportero de esta entrevista. No, y buenísimo el corrido. Ya ven que la fórmula del corrido, la cultura del corrido, no sirve solo para contar lo que pasa acá en México, sino lo que pasa en el otro lado del mundo también. Yo le decía que aquí los corridos parecen un poco como la crónica periodística musical de lo que nos pasa alrededor, ¿no? Así que nada. No, pues bienvenido aquí a Plecani. Muchísimas gracias y es un placer tenerte aquí. Y pues muchas gracias por todas las entrevistas que nos brindas porque son muy interesantes, la verdad. Pues muchas gracias a ustedes, es un placer. Un seguidor más. No, y un seguidor de usted a partir de ahora. Muchas gracias. Saludos y saludos de Plecani Alba. Ánimo. Chao. Chao.